Hola que tal, soy David Ochoa y en esta ocasión les tengo el unboxing del Samsung Galaxy S2 Este teléfono tan esperado en México, nos hicieron llegar ya este teléfono que apenas va a llegar aquí a México en una semana o dos y bueno esta es la caja, una caja negra, delgada, elegante, que tiene por dentro el Galaxy S2 que tiene entre otras cosas un procesador con doble núcleo de 1.2 GHz, tiene una pantalla Super AMOLED Plus que es de lo más brillante y de lo más actual en cuanto a pantallas y un grosor que no llega a los 10 milímetros, está muy delgado este teléfono es un Android 2.3 con GPS, Wi-Fi, etc. y una cámara de 8 megapíxeles vamos a ver que tiene la caja antes de ver el teléfono tenemos los manuales, la guía rápida de inicio, el cargador micro USB a la pared el cable también micro USB a USB para que conecten la computadora al teléfono unas gomitas que son para los audífonos que además de ser audífonos son manos libres tiene su micrófono micrófono manos libres entrada estándar 3.5 y sus gomitas extra dependiendo del tamaño de su oreja es todo lo que hay en esta caja ahora si vamos a ver el teléfono como les dije este teléfono tiene una pantalla Super AMOLED Plus que brilla mucho es un Android 2.3 tenemos, vamos a quitarle este plástico para que vean que tiene un solo botón un solo botón físico en la parte de aquí aunque aquí hay dos botones táctiles por la parte de arriba tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles y los sensores de proximidad por la parte de atrás tenemos una cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD 1080p por un lado tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueado del otro lado tenemos los botones de volumen y por la parte de abajo el conector micro USB y el micrófono eso significa que no tiene obturador para la cámara y ya por último vamos a abrir para ver la batería que tiene una batería esta batería es de 1650 miliamperes normalmente los teléfonos de gama alta traen una batería de 1500 pero esta con esos 150 más si les da un par de horas extra y bueno tenemos la ranura para el SIM la ranura para la micro SD tiene memoria interna de 16 GB y ustedes pueden ponerle hasta 32 más con la ranura pues ahora si eso es todo el unboxing del Samsung Galaxy S2 vamos a encenderlo para terminar para que veamos el brillo de la pantalla esta es la pantalla de bloqueo se aprecian muy bien los colores todas estas aplicaciones no tuve que instalarlas vieron ustedes pero bueno esta es una característica del Android 2.3 que tiene este teléfono además y ya para terminar vamos a a probar la función de voz este es el botón de home le doy dos veces con esta aplicación le puedo dar varios comandos puedo llamar enviar un mensaje etc vamos a intentar con un mensaje a la canija lagartija mensaje canija lagartija hola está procesando la instrucción y ahí está canija lagartija hola hola y ahí nada más tengo que enviarlo o le puedo dar el comando esto ya está disponible y es parte de una de las aplicaciones del Galaxy S2 un teléfono muy ligero muy delgado y muy ligero por lo mismo se ve muy bien esta pantalla tiene un procesador de doble núcleo que como acabamos de ver con esta aplicación es rápido y una cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD estará pronto disponible en México nosotros lo tuvimos antes de que llegara al país y por supuesto que les hicimos este unboxing y demostración cuando lo haya terminado de usar haré una reseña completa de las cualidades de este Android 2.3 en el Samsung Galaxy S2 yo soy David Ochoa gracias y beidt